Con un pasillo para adelante y la mano para atrás, poniendo las piscinas y comenzamos a cantar. Pues lo vieno, vieno y riquiate wie wow momendo alacade ¡Giracom mi Roberto alacade! Con un pasito a thirds y la mano para atrás moviendo la cicurina comenzamos a saltar con un pasito para adelante y la mano para acá moviendo la cicurina comenzamos a saltar ¡Gracias!